Hola amigos de YouTube, volvemos con el canal y bienvenidos a un nuevo video, pueda intro Bueno amigos de YouTube, como habrán visto en el título de este video, ya pudimos volver con el canal, estuve un tiempo inactivo, lo sé, perdón Pero bueno, ya volvemos activos con el canal a tope Como ya vieron en el título del video, vamos a ver el avance de las colonias que tengo y las nuevas adquisiciones que va a ser lo principal en este video Las nuevas adquisiciones que estoy segurísimo que les van a encantar Entonces vamos con el video Bueno amigos de YouTube, aquí podemos ver las nuevas adquisiciones que tenemos para el canal Entonces vamos a empezar a ver más detalladamente una por una Bueno amigos de YouTube, esa es la primera adquisición que les quería mostrar Estas son unas Camponotus a tríceps Son una especie muy muy grande, de un tamaño gigante, más grande que las Mesor Barbarus Esta especie a comparación de las Mesor Barbarus Son una especie que se alimenta únicamente de adquisitos azucarados Como lo son el néctarán o el aguamiel, el agua con azúcar, ese tipo de alimentos azucarados Se alimenta únicamente de esos Las obreras pueden llegar a medir hasta un centímetro, la reina va a medir entre dos o tres centímetros Son reinas muy muy grandes Hay más variaciones de las Camponotus, pero estas podría decir que son de mis favoritas Esta es una especie extremada, extremadamente linda Y se las recomiendo si están empezando en este juego Pero toca tenerles mucha paciencia Porque son una especie muy muy demorada Entonces pasemos con la siguiente especie Bueno amigos de YouTube, esa es la segunda especie que les voy a presentar Esa especie ustedes ya la conocían Pero pues me donaron una nueva reina Esta fue una donación de mi amigo Megadark Muchas gracias a Megadark Y procederemos a mostrarla Esa reina es una Odontomacus ericrocefalus Como podemos ver está muy hermosa Una reina de buen tamaño Ya tiene una prole de tres, cuatro huevos más o menos Cuando me llegó estaba totalmente en ceros Lleva una semana y ya puso cuatro huevos Espero siga avanzando tal y como va Está en un hormiguero 3D de gran hormiga Un hormiguero muy hermoso Se lo recomiendo para claustrales o semiclaustrales Y esta sería la reina No hay mucho más que mostrar Bueno, muy hermosa No la quiero molestar tanto porque quiero que avance Y pasemos con la siguiente reina Bueno amigos, esta es nuestra tercera reina Que les voy a presentar en el canal Esta es una reina de crematogaster ampla Es una reina muy, muy hermosa De un tamaño, bueno, es un tamaño pequeño Como más o menos una feidole, una sola hipnosis Así son las crematogaster, una especie pequeña Pero son extremadamente hermosas Esta ya tiene una buena prole de unos diez huevos más o menos Espero me avance pronto en estos días Ya tenga, espero tenga larvas, pupas Y ya nazcan sus primeras obreras en algunos medios Esta reina es muy hermosa No la quiero molestar demasiado Porque como está sola tiende a estresarse Pero bueno, esta es la crematogaster ampla del canal Sigamos con la siguiente reina Y bueno amigos, esta es la última reina Que les voy a presentar Esta es una Ectatoma rubium Esta es una especie pequeña Bueno, tamaño mediano más o menos Esta especie es conocida también Por su picadura dolorosa Es de la familia Es un primo, como se podría decir Primo lejano De las paraponera clavata De las neoponera Esta especie de su picadura Como les había dicho es dolorosa Pero bueno, no como la de una paraponera Ahí podemos ver que tiene uno o dos huevos No se ve muy bien en la imagen Pero bueno Es una especie que me encanta demasiado Bueno, se esconde detrás de la cinta Porque es una especie también muy muy cobarde Y bueno, espero que me avance en los próximos días No la voy a molestar más Y eso sería todo Y bueno amigos de Empowerfans Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Denle manito arriba si les gustó Suscríbanse por acá abajo Activen la campanita Para que YouTube les notifique Cada vez que yo subo un nuevo video Déjenme en los comentarios Que nombres les gustaría Que les pusiera a las nuevas reinas Y a las nuevas colonias Y bueno, eso sería todo por el video de hoy Amigos, nos vemos Esperen amigos, esperen Todavía no se vayan Se me olvidó anunciarles Un mega sorteo Que vamos a hacer Apenas lleguemos A los 100 suscriptores Estamos en 88 Entonces por favor Suscríbanse Que ya estamos A nada de llegar a los 100 Y apenas lleguemos a los fin Vamos a tener un Super mega sorteo Que estaré anunciando En un video Entonces no se lo pierdan Suscríbanse Y que pronto Lleguemos a los 100 suscriptores Para este mega sorteo Ahora si Nos vemos en un próximo video Hasta pronto amigos Chau Chau